en esta segunda recopilación de mi visita a palma de mallorca luego de mirar la catedral por dentro me fui al museo que se encuentra en un edificio contiguo y su entrada está incluida en el boleto de la catedral lo que hay para mirar es arte religioso como pinturas de estilo gótico esculturas talladas trícticos etcétera luego seguí caminando por los alrededores del edificio del palacio real de la almudaina este palacio es un alcázar árabe y está situado al lado de la catedral es una de las residencias de la familia real española el palacio ha sido modificado pero aún se pueden ver algunas de las fuentes en los alrededores que son de estilo árabe las siguientes son vistas de la plaza del corc donde se encuentra el edificio municipal se puede entrar a mirar en la entrada que está decorada con estatuas de personajes se llama el corc porque aquí se reunía la corte de la ciudad el corte es corte en catalán esta plaza es el centro de la ciudad de la palma y aquí estaba nuestro apartamento que encontré en airbnb luego de ubicarme en el apartamento para terminar el día me fui a caminar cerca del puerto por el área de las antiguas murallas romanas de la ciudad hay una parte de las murallas que se puede subir y desde allí obtener vistas hacia la ciudad en esta parte también se ha ubicado un museo de arte